Sea f de x igual a ax cubo más bx cuadrado más cx más b. Un polinomio que cumple que f de 1 es igual a 0. f trima de 0 es igual a 2. Y tiene dos extremos relativos, es que lo digo, lo repetiré hasta el fin de los días. No os estudiáis la teoría, no estudiáis. x igual a 1 y x igual a 2. ¿Qué quiere decir que f1 vale 0? Que cuando x vale 1, y vale 0. ¿Vale? Es un punto. Entonces, donde pone x, pongo un 1. Y donde pone y, pongo un 0. Y es f de x. Así que pongo 0 igual a a por 1 elevado a 3, más b por 1 elevado a 2, más t por 1, más t. ¿Qué quiere decir que la derivada en 0 vale 2? Voy a hacer la derivada, que sería 3ax cuadrado más 2bx más t. Pues eso quiere decir que cuando x vale 0, la derivada vale 2. Es decir, que 2, que es la derivada en 0, es igual a 3 por a por 0 al cuadrado, más 2 por b por 0, más 0. De aquí ya puedo sacar, esto es 0, esto es 0, que c vale 2. Ahora, extremos relativos. ¿Qué es un extremo relativo? Un extremo relativo es un máximo o un mínimo. La derivada es un mínimo de 0. En los máximos o los mínimos, la derivada es 0. f' de 1 es 0, y f' de 2 es 0. Por tanto, si f' de 1 es 0, en la derivada, aquí, 0 tiene que ser igual a 3 por a por x, que es 1 al cuadrado, más 2 por b por x, que es 1, más 0. Y vale 0 cuando x vale 2. 3 por a por 2 al cuadrado, más 2 por b, por 2, más t. Y ahora me cojo. Me cojo. Ya sé que c vale 2, así que me cojo esta, y donde ponen c, pongo 2. Esto sería 0 igual a a más b más 2 más t. Aquí me queda 0 igual a 3a más 2b más c, que es c vale 2. Y aquí me queda 3 por 4, 12a 12a más 4b más c, que vale 2 es c. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas con la ventaja de que aquí tengo un sistema de 2 con 2. Voy a sacar a y b de aquí y luego saco lo que me falta, que es la b. ¿Vale? ¿Estaba haciendo esto más de lo que hacemos en el momento? ¿Seguro? Veremos ahora. 3a más 2b igual a menos 2 y 12a más 4b igual a menos 2. ¿Cómo la hago? No, voy a multiplicar esta por menos 4. ¿Por qué? Porque le hago vale. Patacham. Patacham, patacham. Menos 4, 8. Y esta la voy a multiplicar. Menos 4b igual a 6. Me sale que b es igual a menos 3 medios. B es menos 3 medios. 3a más 2 por menos 3 medios es menos 3. 3a menos 3 igual a menos 2. Me sale que 3a es igual a 1 y ya vale un tercio. Y ya saco la d de aquí. 0 igual a es un tercio. menos 3 medios más 2 más 3. B es igual a menos 1 tercio más 3 medios menos 2. 6, 6, 6 y y muy bien. 6, 7, 10, 10, 11, 12, 23, 24, 24, 24,